Música 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 Ahora el pido y la confusión se afuera Tu gracia me dejó miedo de vos Dejó de beber tu licor Que huele a tu mente Me dijeron que te vayas Por que saco siempre es tu amor Llamados en el cuello por hoy Quien nos bailamos Darnos canales Vivir, estar a tu en la vida Ahora ya mismo puedo acusar un guión De ropa sucia De ropa sucia fuera Ahora ya mismo Ahora ya mismo Pero no puedo acusar un guión 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 Pero no puedo acusar un guión